Eduardo Dualde, muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Hola Mariano, encantado de saludar a vos y a este nenco faburoso que tenés. Miren lo que son, tenemos una selección, la verdad que sí, están todos esperando esta comunicación. A ver quién abre juego. Buen día, doctor Dualde, ¿cómo le va? Hola, encantado de saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, la pregunta obligada, ¿no? Usted está trabajando dentro del peronismo para una opción, digamos, no kirchnerista. ¿Quién podría ser el próximo candidato presidente? Sí, estoy trabajando para una cosa más grande, una opción no kirchnerista. Acá hay que juntar, hay que juntar a los partidos, acá hay que hacer algo mucho más importante, si no, va a ser muy difícil salir, muy difícil salir. ¿Y es verdad que la baña podría confluir algunos sectores del radicalismo? Sí, por supuesto, por supuesto. Necesitamos un gobierno de transición, necesitamos, un nuevo gobierno de transición. Nuevo gobierno de transición. Y nunca, ni como intendente, ni como gobernador, ni como presidente, hice gobierno de partido. Si no hice co-gobierno. Es decir, en el caso de la provincia y el Estado Nacional, gobernamos juntos con Raúl Alfonsín. ¿Por qué juntos? Y bueno, porque lo llamé cuando estaba por ganar las elecciones en el 91, y le dije, ¿por qué no gobernamos juntos? ¿Y cómo es eso? Me dice Raúl. Es muy sencillo. Yo administro los fondos y ustedes controlan. Ustedes saben que el radicalismo tiene una historia de transparencia de sus presidentes indiscutible. No puede haber alguna manchita, pero muy pequeña. Y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo. Y después, en el 2002, yo no asumía, pero no asumía ni en broma, sino arreglaba con él por teléfono. La noche anterior, un co-gobierno. ¿Qué es un co-gobierno ahora? Me dice don Raúl. Simplemente una masa de legisladores preparando las leyes y con eso ganamos lo primero, el de tener mayorías parlamentarias. Y en segundo lugar, ¿qué? Un tercio de los ministros tiene que ponerlo usted. Y así fue, y así con mucha ayuda de la gente, de las iglesias, y de todo el mundo pudimos salir. Dijo, un segundo, dijo que es una situación similar a la del 2001. Eso es, lo dijo en caliente, lo piensa, lo está visorando. Un poco más fuerte. Dijo en uno de los titulares, que fue muy fuerte, que dijo que ve una situación parecida a la del 2001. Sí, es parecida, no es igual. No es igual, los bancos están capitalizados. No, no es igual. Es muy difícil porque no existen, como existía en ese tiempo, la idea de las características de Alfonsín, que se te ponía espalda con espalda y aguantábamos todo. Claro, ahora... Ahora, Eduardo, Eduardo, usted lo ha dicho públicamente, Pablo Dugando, saludá, ¿cómo anda? Pablo Dugando. Usted lo apoyó a Mauricio Macri. ¿En qué cree que se equivocó para llevarnos a esta situación que ahora usted califica como el traste, no? Yo quiero, primero, traer una cosa, que no me felicitaban por el Día del Abogado. ¡Es verdad! ¡Feliz Día! Don Eduardo, tiene razón, tiene razón. Segundo, Mariano, vos sabés más que ninguno que hay hortos y hortos. Bueno. Yo le pido que Albertito, en el programa de la noche, en la peluquería, y en Chile también, hablen de este tema que es muy importante. Hoy vamos a estar hablando de este tema que es muy... O sea, que quizás fue un elogio. Pero ¿qué quizás fue un elogio? No, no, no. Se refiere a Puerto. Si puede ser el de Virginia Gallardo, puede ser el mío. ¿Qué hizo mal Macri? No, ciertamente, ustedes en los programas tienen esas... Traste, es hermoso. Así que no saben lo que yo quise decir. ¿En qué estaba pensando? Sí, bueno, pero más o menos... ¿En qué se comentaste de alguna de tus... Mire, mejor no aclarar, porque hay que tratar de que se no aclare que os puede. Déjelo ahí, déjelo ahí mejor. Cuéntenos en qué se equivocó Macri. ¿En qué se equivocó Macri? Y Macri, la verdad, que no tiene condiciones para este cargo. No tiene condiciones. Gobernar es primero priorizar. No priorizan nada, cada vez. Agarran y agarran para cualquier lado. Los gobiernos tienen una energía limitada, todos los gobiernos. Y si uno la dispersa en 10 y 20 temas, no puede resultar nada. Con punto al 100. La fuga en el 100. Entonces, el problema es que no, no, no. No tienen, no han tenido la interés. No han trabajado. Para gobernar hay que estudiar, que hay que analizar. No él, los equipos que él tiene. Pero no se estudia nada. No se analiza nada. Pero a un buen día se le ocurre decir que las tarifas van a ser tanto. Y los radicales los miran. Y Lilita los mira. ¿Con quién habló? Nadie sabe. Esas cosas no se hacen así. Claro. Se creen que son más fuertes porque dicen, lo digo yo, y que se enteren que no consulté a nadie. Eso es una debilidad muy notable. Es exactamente lo contrario del discurso pregonado, ¿no? Trabajemos en equipo, el equipo, el equipo, el equipo, y nadie puede tomar una decisión. Lo dijo Prat-Gaia anoche con Fantino. Nadie puede tomar una decisión porque toda la decisión la toma él. Si hubo alguien que... Si hubo alguien que... Vos sabés que gobernar la capital federal es muy distinto, muy distinto que gobernar cualquiera. Eso es la galaxia. Eduardo, ¿quiere decir que no hizo nada bien este gobierno? No, no, no. ¿Cómo voy a decir eso? No, no, no. Lo que yo digo es que si uno tiene que salir de una situación difícil y camina para el lado contrario de la sanidad, cada día se hace más difícil. Ha hecho... Tiene dirigentes que... Bueno, y tiene dirigentes que hablan muy, muy, muy bien. Ayer lo vi a uno de los ministros y vos no escuchás hablar y los comprás. Sí. El tema es que el hablar solo no sirve. Ahora, hablábamos recién, Eduardo, del faltante de vacunas. Usted tuvo... Bueno, esas cosas también. A mi criterio tuvo usted el ministro de Salud más importante de los últimos 40 años, que fue Ginés González García. Ustedes enfrentaron una crisis económica mucho más grave que la que tiene Macri hoy. ¿Cómo resolvieron ustedes ese tema, el de las vacunas? Primero, primero, vos estás hablando en plural y me parece muy bien. Yo no... Lo que salió... La gente está acostumbrada en Argentina de personalizar las cosas. Y me dicen, saco por el país yo sin custodia con un amigo mío, dando vueltas, y la gente es muy buena, pero la gente te dice, no, Aldi, hiciste. No, no hiciste nada. Lo que yo impuse de los 90, una nueva forma de gobernar. Yo no creo en Balvin y Perón cuando decían el que gana el gobierno es que te la acompaña. Eso es viejo. Estamos en un momento que avanza tan rápido todo, que no nos damos cuenta que eso es viejísimo. Pero el nuevo paradigma que se dio adelante con Alfonsín fue otro. Fue el que gana el gobierno y el que pierde también el gobierno. ¿Sabes qué? Ayer lo explicó muy bien para que hay eso, porque dice que cuando fuimos a Davos, Massa con Macri, dice que era una novedad para todos, ahí lo celebraban. Cayó muy bien. Cayó muy bien. El tema es que le tuvo que cambiar el discurso a Massa. Dice que después lo chicanearon, le cambiaban el discurso. Le digo una cosa, un segundo, un segundo, don Eduardo, una frase muy remanida, pero yo aposté y perdí, porque compré, 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 32, 20, en este momento, 32, 50, 32, 50 la pizarra, 32, 50 la pizarra, y esto, y este revólver, ¿a quién llamamos? Dicen 36, es el número. Doctor Dualde, doctor Dualde, usted recién hablaba de este consenso. Sabemos que usted está hablando con un sector del radicalismo, porque es un sector que acompaña al gobierno actual de Mauricio Macri. La Habana, que podría ser ese candidato de consenso, ¿tiene vocación de ser candidato presidente? ¿Va a hacerlo? No me gusta perder tiempo a mí, yo estoy hablando, preocupándome de cosas, porque yo hablo con él. Lo cierto es que yo, ¿qué le digo yo a la Habana, no? Sí. Primero quiero decirle a todos que hay en las diligencias nuestras una incapacidad de anticipación de los problemas que se espantosa, ¿no? Seguimos hablando siempre del pasado, y de qué pelón, y qué roca, y eso es una cosa espantosa. Y hoy la gobernanza, con la velocidad que tiene el mundo, es 10% de los pasados, 40, 60. Pero sí o no, doctor, no me contesto si la Habana quiere ser candidato a presidente. Como vos. Que no me contesto si la Habana, usted que habla con él, quiere ser candidato. ¿Por qué tiene que ir trabajando yo? Usted dice que sí. Me volvió gente jugando. Pero doctor, hay algunas dudas, doctor Dualde, hay algunas dudas por la edad de la Habana, por la trayectoria. La dudas es otra cosa. La dudas porque yo hablo, trabajo como decía Herminio Iglesias, 24 horas por día y a la noche también. Bueno, pero usted que es el vocero entonces, es el vocero a la Habana, ¿por qué no sale a la Habana y dice, yo quiero ser? Perfil, ya bien que se quede callado a la Habana ahora, no es el momento de salir, salís ahora te cortas la cabeza. Ustedes los periodistas no tienen por qué decir, creer que tiene que hacer lo que ustedes creen. Yo lo que creo y se lo he dicho, que antes de fin de año es absolutamente inconveniente lanzar candidaturas. En un país donde baja Jesucristo y lo van a matar. Entonces hay que tener cuidado, no hay apuro, están primero las encuestas desde el año pasado y ustedes se ignoran. ¿Cómo, cómo, cómo? Repíteme, repíteme eso, Ordenso. Claro, en las encuestas importantes, las más importantes, las más certeras, ¿no? Este, está primero, con 55% de imagen positiva y cuando uno plantea... ¿Sabes quién es el número uno en imagen hoy en día? Ricardo Alfonsín y Roberto Labaña. Pero eso no es intención de voto, ¿no? No, 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 pero... Imagen, imagen, los dos al tope, Ricardo Alfonsín y... Una pregunta muy puntual. Ayer en todas las redes sociales fue tendencia en Twitter, Agosto Negro, ¿no? Sí, sí. Que lo ponían todas las variables, parecía 6, 7, 8, para decir, Agosto Negro, ta, 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 ta. Tranquilo, yo lo veo tranquilo, porque yo tengo al lado mío quien está todos los días metido en todos los barrios y ahora que ganaron la costumbre de los teléfonos para comunicarse es un infierno, ¿no? Y yo veo y converso y todos los días estoy con gente y en la gente hay un estado, yo diría pre que se vayan todos. Está enojada, pero no veo, yo por lo menos no veo que haya intenciones por lo menos organizadas, ¿no? De hacer problemas. Mira, es muy importante que usted le baje el tono a eso, a esta altura, aunque se respira un clima de pre que se vayan todos. Sí, un pre que se vayan todos, pero la gente no quiere más cabos, a lo mejor. ¿Qué le cuenta el gobierno? Y organizado, dijo también, ¿eh? Sí, sí, Eduardo, usted que adelantó su salida del gobierno por lo que pasó con Costec y Santillán. ¿Qué le diría al gobierno sobre qué tiene que hacer frente a la protesta pública, frente a los piquetes y demás? Cuando el día que asumí el gobierno, dije muy poco, primero, lo que siempre entiendo que tiene que decir un presidente, es priorizar. Tres objetivos solos. Y terminé diciendo que cuando cumplía los tres tenía que llamar a elecciones, primero. Luego, martes, jueves y sábado hablaba por Radio Nacional, contestando todo lo que veía y que decían y que esto y el otro. En 74 oportunidades ante la trágica muerte, el asesinato de Costec y Santillán, 74 veces. Había dicho que yo tenía que irme. Y para que, que tiene dudas, no llamé elecciones para mañana, para nueve meses. Lo que pasa es que la muerte de Costec y Santillán, ese trágico asesinato, como antes dije, ponía en cierto riesgo el segundo de mi compromiso, que era la pacificación del país. Y me di cuenta, porque algo entiendo de esto, que para cambiar el tema, para que no solo se hablara, sino que se actuara de otra forma, había que ya fijarse una fecha de elecciones. Y hoy en un escenario así, digamos, el gobierno, usted recién dijo, Macri no tiene condiciones para ser presidente. Si falta ese liderazgo, ¿usted cree que la instancia es el próximo turno electoral o que habría que pensar en algún adelantamiento? No, 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 yo no pienso en ningún adelantamiento, pero hablo de las condiciones porque las condiciones son conocidas de una persona que debe conducir. Primero, sabe elegir a sus, a quienes lo rodean, tiene que tener la capacidad de control sobre los que lo rodean, y tiene que tener claro que cada vez que tiene que tomar una decisión en minoría, tiene que hablar con sus socios, pero además con los que no son socios, porque es así. Claro, pero ahora los que no son socios, ¿no? Hay muchos, por un lado, mucho palo en la rueda, sobre todo sectores más vinculados al kirchnerismo, y también el escándalo de corrupción que hoy está, que es histórico, me parece, usted recién hablaba de su experiencia de gobierno, que salpica a muchos sectores del peronismo también. ¿Dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va? Claro, ¿hasta dónde cree usted que puede abrirse toda esta investigación? Yo quiero contarles si me dan dos minutos. Todo suyo, Eduardo. Bueno, mi única diferencia con la dirigencia en general es que en fines de los 60, me hice experto, y sigo siéndolo en el estudio de futuro, en la perspectiva. Lo que no se da cuenta la gente, que el mundo avanza a tal velocidad, que si uno se pone a pensar el futuro, le erra siempre. Entonces, en esa época, con unos sacerdotes franceses, un italianito de acá de Lomas, empezamos a estudiar perspectivas. Y nos dimos cuenta que lo que yo he llamado en esa época los dos milenarios jinetes del apocalipsis, ya habían llegado a Europa y a Estados Unidos. ¿Cuáles eran los milenarios jinetes del apocalipsis? La corrupción, que es milenaria, y la droga, que es milenaria, ya habían llegado allá. Pero acá no nos enterábamos, acá no nos dábamos cuenta. Y algunos estúpidos decían que no, que la Argentina y su idiosincrasia no iban a llegar. ¿Qué no va a llegar? Y empezamos a trabajar de esa época. Entonces, a mí que no me hablen del tema de la corrupción. Y muy bien no se trabajó, se ve, doctor. Porque no saben o no quieren resolverla. No saben o no quieren resolverla. Pero digamos, usted como hombre de la política y dirigente, ¿no se hace cargo? No saben o no quieren resolverla. Claro, bueno, pero usted también se tiene que hacer cargo, porque usted fue parte de la dirigencia de este país. Voy a explicar por vez. Era lógico que en el 88, cuando presenté la primera ley sobre esto, que era moralización de la actividad del Estado, una estructura que pretendía, siendo vicepresidente de diputados, ¿eh? Y yo, es lógico, no lo veían. Se le vinieron todos los contos. Pero no estaban acostumbrados a ver para adelante. Bueno, dos años después fui vicepresidente de la República. Y entonces al menos la Comisión de Recuperación Ética de la Sociedad y del Estado. Es lógico que no lo entendieran, porque eso iba a venir más adelante. En esa última comisión estuvo el de Favaloro, estuvo, bueno, la más grande comisión en calidad de representante que hubo. Nadie lo entendió. Y después, cuando asumo, pero dejame que termine de explicar. Cuando asumo la gobernación, cinco meses antes, me pongo de acuerdo con Alfonsín, como conté, para eliminar la corrupción estructural. Quien habla, gobernó 30 años y 10 meses. Y dicen que no, dicen muchos periodistas que nosotros no soportamos un archivo. Bueno, en 30 años y 10 meses jamás estuve frente a un juez y ni tuve un escándalo de corrupción. Ni yo, ni el ministro cuando estuvieron conmigo. Claro, bueno, pero digamos, no se trata solamente de un tema individual, por supuesto, doctor Dual, de lo respeto. Pero yo lo de la dirigencia en su conjunto, ¿no? Usted formó parte del gobierno del Menemismo, donde hubo corrupción. Y ni hablar del kirchnerismo, en donde, bueno, usted ahí fue un poco parte de la génesis de la llegada de Néstor Kirchner, ¿no? Al poder. Te puedo contestar, si me permitís. Vos me decís que yo fui vicepresidente de Menemismo y hubo casos de corrupción. En los tres casos de corrupción partí el tablero. En mi gobierno. Sí, sí, por supuesto, no, no lo estoy contestando. En el último le dije a Menem, y lo dije públicamente, y está en todos los diarios, si esto no se aclara, que era el tema de un banco, no me acuerdo bien cómo era, yo no voy a ser candidato a gobernador de un gobierno corrupto. Yo lo que estuve con Menem, sí, ¿qué tiene que ver que estuve con Menem? No, no, a lo que voy es que el peronismo tiene que también dar respuesta, y el que se dimone a hablar, porque está ahora bajo investigación de la justicia. Yo lo que le quería preguntar, ¿hasta dónde llega? Porque es la primera vez que hay empresarios, por ejemplo, que están yendo a declarar y admitiendo que pagaron COIMAS, y es muy delicado, ¿no? Bueno, pero esto que vos decís ahora, y lógico que lo digas, yo tengo otra costumbre, que a mí, si me busco, busquen archivo de nuevo, que yo nunca hablé mal, nunca hablo mal de una persona, hablo mal de las políticas. Exacto. Esto que está pasando ahora, son artículos míos que publiqué en los diarios nacionales en el 2014, donde le exigía al gobierno que diera explicaciones sobre si eran o no eran un gobierno de ladrones. Usted ya lo sabía, o diluía. Pero él presentó a los Kirchner, doctor, acá, yo recuerdo, a ver, por ahí lo recuerdo mal, que usted presentó al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner como el matrimonio más honesto de la política argentina. ¿Qué? ¿Era loco vos? No. No. ¿Me recuerdo mal o usted lo dijo? Yo lo cuento brevemente, esto es muy breve. Yo siempre elijo los candidatos que elige la gente. El candidato era Lole. Bueno. ¿Vio algo que no le gustó? Reútenme. ¿Eh? ¿Vio algo que no le gustó? Dijo, ¿no? No, se fue de... No, bueno, no, de un día me pregunto si lo cuento bien. El segundo candidato era Felipe Solá. Tampoco le gustó. Y quedaban solo tres. ¿De la sola? El doctor Menem, 18 puntos, un gran gobernador, un grandísimo gobernador, el Adolfo, como dice el que le gusta que le diga, y Néstor Kirchner con 5 puntos. El primero, que era Menem, no lo podía elegir porque no pasaba la segunda vuelta. El segundo, era el mejor, era Adolfo Rodríguez Sá, que tenía, como dije, esa cantidad de puntos. Cuando lo mandó a llamar, que lo hice primero con un senador y luego con un generalista muy amigo de él, Hugo Moyano, y me dijo que no quería, que venía por todo y que iba a venir con un dirigente radical. Y me quedé con Néstor, con 5 puntos. No es que yo dije lo que ustedes dicen. No es que yo dije, yo simplemente quedaba uno solo. A Menem no lo podía apoyar porque, aunque subiera, como salió primero, después perdía. Ganó y perdía en segunda. Lo mismo, lo mismo pasa con Cristina ahora. ¿Cómo la ve Cristina ahora? Poneme las fotos en pantalla. A Cristina, a ver si lo podemos hacer sintético. Usted tiene una capacidad de síntesis que para la tele es perfecta. Yo le tiro el nombre, la tengo en imagen en este momento. ¿Cómo la ve a Cristina Fernández Kirchner hoy? En el Senado, en las causas. Con 20 puntos a nivel nacional, con la vocación de siempre de pelear, lo que no me parece mal, pero realmente no tiene ninguna posibilidad. ¿Y termina presa? ¿Cree que puede terminar presa? Sí, no sé, eso es muy difícil. ¿Pero el PJ le tiene que soltar la mano en el Senado? Yo creo, y yo dije con una persona que todavía aprecio, que es Menem, que a mí me parece que no tendría que haberle permitido ser candidato con dos sentencias. Pero la justicia dijo que sí. No, pero eso no está prohibido. Fue la justicia la que lo habilitó. Ahora, yo antes de este acuerdo, yo antes de este acuerdo, yo antes de este acuerdo, yo antes de este acuerdo. ¿Y entonces qué, con Cristina? ¿Qué debería hacer el PJ en el Senado? El Senado es lo mismo que hicieron hasta ahora. Yo creo que una persona sin condena no puede estar presa como está... Encubrir, encubrimiento es eso, doctor. Eso es encubrimiento. Yo no estoy de acuerdo con el tema de Julio De Vido, que mi criterio, y por conocimiento propio, hay muchas razones para que esté ahí, pero de la forma que a un diputado no se le puede hacer... En mi criterio no se le puede hacer eso hasta que lo tenga... Hasta que es abogado, defiende la ley, es abogado. No, son privilegios, doctor. No. ¿Por qué defiende privilegios? Es un privilegio. Porque no está contagado. Te voy a contar por qué. A ver. Cuando la gente habla, porque la gente no tiene... Cada uno sabe de su tema, ¿no es cierto? Cuando la gente habla de los privilegios, como decís, de los diputados y senadores, tiene que ver con la historia. Te cuento una cortita. Perón no mete preso cuando no había privilegios, a Balbín siendo diputado nacional. Exacto. Bueno, quiero decir que hay una razón para que existan. Y con el tiempo, cuando las democracias van avanzando y cambiando, van perdiendo la razón de ser. Una pregunta cortita, una pregunta muy cortita sobre el tema de la Iglesia. Usted usó a la Iglesia para pacificar en el 2001, me acuerdo perfecto, con una cumbre que armó y demás, ¿no? Con una comisión. Hoy cree que la Iglesia, metida en la discusión política, ¿no es un factor irritante por algunas cosas que ha hecho el Papa? Puede ser entendida así por mucha gente. Lo que pasa es que yo no soy un católico de misa diaria ni semanal. Pero yo creo que las religiones, no la Iglesia, son las que tendrían que estar en el medio convocando estos diálogos. El diálogo no lo puede convocar el presidente como no lo convoqué yo en su tiempo. Yo le pedí a las iglesias que se juntaran con todas y que convocaran ellos. Tiene que haber un neutral convocando. Tiene que haber un neutral convocando. ¿Cómo ves que el Papa no ve nada? Un segundo, un segundo. Quiero hablar de nombres antes de que se me vaya, que ya se me va y no me contesta las cosas que quiero ver. ¿Habló de la baña? Sí. Bien. La baña está trabajando, lo tiene ahí entre algodones, está en boxes, lo están lustrando, lo están... Cambio de aceite. Cambio de aceite. La baña ya estamos. Cristina ya también dijo. Sí. Sergio Massa, ¿cómo lo ve? Y bien, es un joven... La verdad que yo, desde hace muchísimos años, pienso que es un hombre en enormes condiciones y bueno, que tiene que hacer su carrera como en los deportes, ¿no? Que le está jugando ya en primera. Y bueno, hay que ver, en la calle se ven los pingos, le digo yo. Se lo he dicho al gobernador de Santa Líaz Pasaron, que estuve con él y me invitó gentilmente a su provincia. Hay que trabajar, hay que conocerse. En la política hay que hacer como hacía Carlos Menem, ¿no? Dejar el vicegobernador y instalarse en las cinco grandes provincias argentinas, ir a los programas, recorrer los barrios. Es que es un trabajo, es una tarea. El que tiene pereza para hacerlo, va a tener menos posibilidades. Muy bien, lo ve bien a masa. Poneme a la gobernadora. María Eugenia Vidal. Es un diamante en bruto. Es una persona de condiciones muy notoria, muy, muy notoria. Yo la conozco de antes de que sea gobernadora. Pero hay una materia muy difícil para aprobar en la provincia. ¿Cuál es? Que es gobernarla. Es muy difícil gobernar la provincia, y sobre todo, si los que la vienen a gobernar no son hombres de provincia que la conocen, ¿no? Hay mucho capitalino, mucho porteño, que atiende desde el Banco Provincia que está en Capital Federal. Así no se puede avanzar en la provincia. ¿Qué se ríe, Mauro Federico? Se está riendo en la calle de este caso. No, pero perdón, se da la máquina de tirar títulos. Porque es una persona que tiene las posibilidades enormes de futuro. Diamante. ¿Pero no está gobernando bien la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo? ¿A su criterio está gobernando bien la provincia de Buenos Aires? No, no, porque no tiene la gente capacitada para hacerlo. La provincia está abandonada. Equipo de provincia. Y yo sé que ella quiere hacer, y bueno, pero para hacer lo primero que dije antes, un gobernante debe elegir a los funcionarios, a los ministros, que sepan sobre los temas. No conocen la provincia, la mayoría de ellos. Hablan de temas extraños, ¿no? Muy bien. Como si yo fuera a gobernar el Chaco. Ok, es muy difícil, es muy difícil. Muy bien, una máquina de tirar títulos. Muy duro. Por último, un outsider, Marcelo Tinelli. En la política se habló de la famosa reunión con usted. Lo están midiendo. Lo están midiendo. Con Pichetto, con Rodríguez Larreta, con Vidal. Con Pichetto. Con Manes. Bueno, primero que es amigo. Hace más de 40 años, 80 años que somos amigos. Disputa el centro de cabezón. Sí, sí, yo no lo... No, para, 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 que eso es una ignominia. Un golpe bajo, un golpe bajo de la nota. Eso es en Estados Unidos, del Departamento de Estado, eso de cabezón no. Pero no, es una gran persona y bueno, él sabrá qué quiere hacer. ¿Y usted? La verdad que a mí me gusta estar con él, me hizo un tramposo porque vamos a jugar fútbol a San Vicente, viene con la firmadora y después de anoche resulta que perdíamos. Pero es una buena persona. Buena persona. De política, niente, ¿eh? Esto no ocurrió. No, no sé, eso no puede decirlo. Como político, buena persona. Le digo una cosa, yo estoy muy contento que todavía siga estando la cabeza del peronismo. Y la verdad, yo Eduardo, lo espero acá. Me encantaría tener esta charla con todos los... Yo pido algo con Albertito, ¿eh? Va a estar con Albertito esta noche, polémica, lo volvemos a llamar. Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.